Chacu Demba Chacu Demba Chacu Demba Poma, no fue un repetón Chacu Demba Chacu Demba Chacu Demba Poma, no fue un repetón Algo crazy que tenga alcohol Que me mira ni diga Algo crazy que tenga alcohol Que me mira ni diga Algo crazy que tenga alcohol Que me mira ni diga Algo crazy que tenga alcohol Que me mira ni diga Gracias por ver el video.